Hola, buenas tardes amigas y amigos de Voces. Les quiero leer hoy un poema de Mario Benedetti. Uno de los escritores más leídos de nuestro idioma, nació en Uruguay en el año 1920. Soy Julia de la Plata y se titula Hagamos un trato. Dice así, compañera, usted sabe, puede contar conmigo, no hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconoce en los míos, no alerte sus fusiles ni piense que delirio, a veces de la veta o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra huraño sin motivo, no piense que es flojera, igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato, yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo y cuando digo esto, quiero decir contar, aunque sea hasta dos, aunque sea hasta cinco, no ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo. Los dejo con un abrazo muy grande. Hasta la próxima oportunidad. Chao.